Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Muy pronto partiré Un tren desconocido Muy pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Te juro que te amo No te escucharé No te escucharé Que falta tú me amas Que falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y hoy tú Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento Lo cambiaré jamás Lo cambiaré jamás